Hola gente y bienvenidos a un nuevo video para el canal, seguimos con la serie de Battlefield 1 y nada antes que nada suscríbanse al canal, si no lo han hecho denle like, compartan este capítulo, siganme en redes sociales todos los links abajo en la descripción y bueno comenzamos, seguimos con el siguiente capítulo de Battlefield, espero que les haya gustado el capítulo anterior, que les guste en realidad toda la serie, vamos a ver que tal nos va acercarse al invierno, los alemanes fortifican sus líneas y secretan enemigos a atacarles bolidas infantarias mueren en corrupción contra el hormigón alemán, los mapas no cambian el tanque británico Mark V está bien armado y protegido en sus términos máquinas bélicas el 10 de octubre las fuerzas británicas prepararon un gran asalto sobre la ciudad de Cumbra el mando aliado está de vuelo a avanzar y lo ponen todos los tanques el tanque Mark V tiene una de un fallo, sucha todavía fue a Yuko nos dan un tanque, no se dan Ben Davis, Ben Davis oh chuta a ver, a ver ese es Fercho mierda mierda estos pobres amigos terminan psicoseados después de la guerra edward palomas revisé todos tus papeles no se preocupe por mi señor, haré todo por la patria y el rey mira hijo, mientras vayas y vengas, cuando yo te lo diga, está bien para mi toma esas por favor y ven a conocer a la gran vez la mujer que siempre ha soñado vengo con un nuevo conductor barro y sangre tremenda máquina ah, yo soy el conductor ah, huevo no, 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 sin groserías a ella no le gustan las groserías Finch edwards no lo habías hecho qué es lo que no había hecho por qué te metes, magmanos tranquilo ella te va a cuidar, sí muy bien, chicos esta es la buena nuestras órdenes acabar con los alemanes y destruir las posiciones de artillería en el camino bicho sí, sí bicho a carajo y después iremos a Francia al pueblo de Cambray Cambray y me cuentan que por ahí tienen música, mujeres y trancos excelente dale la cara vaya qué bueno que estamos en buenas manos tranquilo, magmanos no lo olviden, muchachos hagan su trabajo cuídense entre ustedes y la gran vez los cuidará que Dios se apiade de nuestras almas vamos a salir de esta, ¿verdad, Edwards? claro ahora a toda máquina ¿cómo se maneja esto? ¡gachen las cabezas! ¡oh, mierda, se lanzó esto, bro! está bravado ¿cómo es esto? o ¡eh! ¡este maldito pájaro está mutando! ¡pelechando, magmanus! ¡los pájaros pelechan! ¡le arrancaré todas las plumas a ese! cuidado esa paloma podría salvarte la vida es nuestra única línea de comunicación ¿estás bien ahí arriba, Edwards? ¡sí! empiezas a entender cómo funciona ¿a qué te dedicabas en casa? manejaba un auto era chóper ¡alto! es distancia suficiente la invatería sale con el primer servido y luego nosotros cielos ¿alguna vez vieron algo así? Dios, sí, lamento decir escuchen vamos a acabar con los cañones de ese molino molino ok ¡epa! sale la gente ok 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 avanzo con L1 avanzo con L1 ¡vamooos! ¡oh, mierda! ok, 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 ok ok avancemos, avancemos, muchachos por favor, no las caden mierda ¡eh, eh, eh, eh! avancemos, avancemos, avancemos no encontramos un viaje dentro todavía no tenemos otra ¡ahí, eh, eh! ¡epa! ah, no, son de los nex, son de los nex ¡oh! Carga, 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 no me equivoqué. ¡Pimba! ¡Esto! 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 ¡Pimba! ¡Esto! ¡Esto se lo bajaron! ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¡El motor está bien! ¡Podemos continuar! ¡Toma ni! ¡Ahí está el cañón! ¡Me equivoqué! ¡Oh, shit! ¡Toma! ¡Excelente! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Ahí hay un pendejo ahí, un pendejo ahí! ¡Otra vez han agarrado esto! ¡Uma mierda! ¡Ah, mierda! ¡Nos metemos! ¡Muchachos! ¡Ah, eran mierdas! ¡Listo! ¡Atropeando a la gente! ¡Atropeando a la gente! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Este p*** de acá arriba! ¡No! 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 ¡Puede agua! ¡Vámonse el de ahí! ¡Uy! ¡Ay! Los vamos a por eso! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí está! ¡Oh! ¿Quién me dispara así? ¡Dios! Me tengo que quedarme acá. Acá hay que quedarnos para agarrar la grandísima. ¡Aquita maria! No puedo voltear. ¡Aquita, aquita! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Hotlo! ¡Oh Dios, no! ¡No lo mates, luego! ¡Ah! ¡Shit! ¿Qué más me toca de bajarte? ¡Aquita madre! Ya me bajé el cañón que estaba ahí. Un poco por eso, una frecuencia para capturación. ¡Ah! ¡Larro, larro! Estos hueones tienen que morir. malditos putos las mierdas esto estos huevones, que manera de joder carajo no mierda no me jodas, por favor 3 bien, bien muchachos, bien hay que tomar hay que tomar listo, listo ay, pupo ah, mierda, te piso excelente oh, mierda el cerro kitchener oh, mierda donde lanzo un cañon, vamos, vamos oh, mierda donde esta el puto cañon ah, te vi, pendejo listo che, va a tener vamos a tener donde mas hay hay un pedazo de esa ametralladora el cual me trae, bueno acá dentro, acá dentro listo me parece o esa es la voz de Kreeley el cañon el cañon los va a frenar dispárenle quédense aquí y despejen la zona estos muchachos necesitan tiempo para avanzar ya, ya, ya ah, no son casas ahí está el puto cañón un poquito más ay, mierda puta, no le di ahora sí ahora sí ah, mierda no, 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 no no, no, no no, no, no ah, fuera mierdas fuera mierdas malditos oh, mierda ¿de dónde viene ese cañon ahora? epa, no lo veo ahora voy a darse a mi pendejo oh, mierda hum, ya te digas ah, más de estos huevones y sus ponense mierdas ay, mierda puta, ¿dónde te vas? ¿dónde te vas? ¿dónde te vas, maricón? ya estamos, ya estamos, ya estamos ya estamos, muchachos ya estamos ah, no le doy este huevón ay, mierda, ve estos huevones, oye bale rechacen a los alemanes que no ganen terreno ale uno, ale uno, ale uno repara, repara muchachos, repara vamos a hacer las ruinas despejen un camino para la infantería espérate, pegue ya buen trabajo, hijo, adelante ¡Dale pendejo! ¡Se hacen a alguien, weón! ¡Da la vuelta al conductor! ¡Rápido! ¡Acaba con ese cañón! Bueno, estos son mis brothers, pero... A ver... ¿Dónde están? Ahí hay un puto. ¡Toma! ¡Mierda! ¿Dónde hay otro? Eh... Bueno, no veo a mi estrelladora de mierda. ¡Suchachos! ¡Ya llegamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ay un cañón! ¡Listo! ¡Ah! ¡Listo! ¡No, merda! ¿Qué quieres? ¡No eres mi brother! ¡Oh no! ¡Eres un puto jodido! ¡Echa! ¡Vamos a romper todo! ¡Mierda! ¡Acierte! ¡Acercámosle! ¡Ese tanque nos va a hacer pedazos! ¡Edwards! ¡Acércanos! ¡Altilleros! ¡A los putos débiles! ¡Oh mierda! ¡Al tanque! ¡Al tanque! ¡Al tanque! ¡Al tanque! ¡Ay! ¡Toma mierda! ¡Au fuera! ¡Toma mierda! ¡Ay! ¿Cuáles son los putos? ¡Los putos puntos débiles! ¡Por la grande siete! ¡Estos huevones! ¡Estoy jodidos! ¡Oye! ¡Mátalo! ¡Pienso en un metrallador! ¡Ahí no puedes matar a la gente! Hay que bajarme el tanque. Se mencionó. ¡No me dios! ¡Se equivocaron de enemigo! Excelente. un paro se quedó acá ¿no puedo mojar? ¡guay, está el labio! listo listo, muchachos, avanzamos ¡oh, mierda! ¿qué es eso? apara, apara, apara ¡oh, siga la mierda! estamos en un mal lugar madre de igual ¡pala, mierda! ¡Finch! ¡puta mal! oh, la shit ¡Finch cayó! Finch, no mantén la calma muchachos confíes que nos movamos Y ahora Rápido, suéve dentro Egoat Egoat, arregla el tanque y regresa aquí Espera p***, estoy arreglando ¿Qué más? Vamos conductor, regresa paciente Vamos conductor, regresa paciente No hay que hacer nada más, estoy pidiendo p*** Ya está creo, ya está Ya Hijo de p*** Madre que huevón No le di, vamos a repitar La p*** madre, no le doy ¿Para qué vamos a salir del vehículo? Avancen, avancen, avancen muchachos, avancen Fácil le doy Au c***o Ay no le doy, caralísima No le doy No le doy Repcha Au m***a Ahora si m***a No le doy Acabren con la dotación de ese cañón Toma m***a No le pongo allá arriba No le doy No le doy La p***a No le doy No le doy No sé por dónde lo estamos metiendo, pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Listo! ¡Putos! ¡Putos! ¡Au! ¡Mierda! ¡Au! ¡No! ¡Chato, Dios mío! ¡Chato, Dios mío! ¡Homa de mierda! Me falta un cañón, creo, por ahí. Acá está prisa más, huevo. ¡Homa de mierda! ¡Repara, repara! ¡No, no, no! ¡Avanz, avanz, avanz! ¡Putos! ¡Chato, madre! ¡No! ¡Repara, repara, 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 repara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno más, uno 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 más! ¡Ya! ¡Vamos! Ay, esas huevadas Mérate, estoy destruyendo Ya está, carajo Uy, mierda Ay, 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 fuerte al otro lado Vámonos Lanzamos con todo, carajo Ay, cuidado Mierda Charco Ah, no, 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 no Vale, como huevón lanzándome Esto, ¿me puedo bajar? Está loca Por acá, por acá, por acá, por acá Uy, mierda Avanza No me jodas, no puedes entrar por ahí Es un tanque Eso hace ser mucho chon Está, bueno, no pueden buscar más Ya estamos, ya estamos, ya estamos Estamos girando, estamos girando Listo Pucutum 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 Al fondo Esta madre no le dije Esto Pucutum Vamos a D Ah, no es mío La granja Big Willy Ok, 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 ok Ok, ok, ok Pucutum Se caen los árboles Repara, 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 repara antes de llegar Que avance la gente, que avance la gente Ah, no es un granja Hay, hay huevo Ah, no, no es lo que ha ido Ah, no es lo que ha ido No es lo que me 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 ha ido ¿Dónde hay otra? ¡Toma! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Esto! ¿Dónde hay más? ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Muchachones! 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 ¡Uy! ¡Coloco! ¡Para que no hay gente! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Este puto de mierda! ¡Otro! ¡Otro! ¡Esto! ¡Maldito desgraciado! ¡Ay! ¡Si es vivo! ¡Oh! ¡No jodas! ¡Mierda! ¡Ahora sí! ¡Repara! 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 ¡Hay otro hueón! ¡Ay! ¡Que importa! ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Chechecheche! ¡Que pendejo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Listo! ¡Mierda! ¡Vale! ¡La cinta de nadie ya! ¡Que sufra muchachos! ¡Vamos a tomar esta posición! ¡Cuidado muchachos! ¡Vale! ¡Mierda! 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 ¡Recarga! 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 ¡Au! ¿Ya no le di? Vale, avanza, avanza, avanza ¡Avanza! ¡Oye! ¡No le di! ¡No le di! ¡Au! ¡Au! ¡Mierda! Ahora sí, ahora sí, tienes que darla ¡Listo! ¡Repara! 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 ¡No fue! ¡Bones! ¡No fue! ¡Mierda! ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Toma! ¡Listo! ¡Esa va a tener que bajarnos! ¡Toma! ¡Bájate! ¡Puera! 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 ¡Listo! ¡Oye! ¿Qué? ¡Vamos arriba a ver! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Ahí está en la mierda! ¡No le di! ¡Repara! 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 ¡Esa aún! ¡Esa aún! ¡Esa aún! ¡No fue! ¡Gunar! ¡Repara! ¡Repara! ¡Que le disparan! ¡Ya! ¡Ya! ¡René! ¡Puera madre! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Ahora! ¿De dónde viene ese cañón? ¡No lo he destruido! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Todo más! ¡Puera! ¡No! ¡Mierda! ¡Hasta ahí! ¡No me está diciendo! ¡No me estoy dando! ¡Está esperando al piso este huevón! ¡Uera! ¿Dónde va? ¡Regresa al combate! ¡Mierda! ¡Qué ATP! ¡Me estoy asegurando! ¡Puérgum! ¡Pum! ¿Cuál es la ametralladora? ¡Murirán! ¡Malditos! ¡Ahí está la ametralladora! ¡Sienes Leijer! ¡Sienes Leijer! ¡Madre! No veo la ametralladora que hice ¡Madre mía! ¡Listo! ¡Listo! ¡Chuchones somos! ¡Mierda! ¡Qué huevos! ¿Dónde está avanzada? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí arriba? ¡Más lejos! ¿No puede estar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Un tanque! ¡Un tanque! ¡Viene, viene, viene! ¡Un tanque alemán! ¡Viene a llegar! Rápido, 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 rápido ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Sí! ¡Eso le cerró la boca! Listo, repara, repara muchachón, repara Ay, estos rumores No deben su flip, carajo Y ya está Ya está arriba Vamos a jugar eso a ver ¿Qué es? ¿Qué coño? Si acaso me lo bajo Vámonos, vámonos No es todo Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Estos son juegones Ay, mierda Puta, ¿le duele? Qué coño Qué coño ¡Distruido! ¡Vámonos! ¡Despejen el puente de defensas alemanas! Espérate, espérate, espérate Están fe, me voy a romper los huevos Ahí está Nos metemos, nos metemos muchachón No te voy a romper los huevos Y no te drew la York 거예요 Suena mierda Wijo Así... No voy con la izquierda contento muchachos a la mierda a la madre hasta la que esta hueá nos estaban esperando muévete no consigo tracción rechácenlos muchachos ¡bájense de besis! ¡Aquí a Fritz! ¡Aquí a Fritz! ¡No te he hecho señor! ¡No lo puedo mover! ¡Vamos! 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 ¿Hay chance? ¡Sí señor! ¡Una palabra! ¡Vamos! 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 ¡Oh mierda! Lo dejó sordo, carajo ¡Puta madre! ¡Hay que lanzarle a nosotros! ¡Puta madre! ¡No seas chivo! ¡Magnus! ¡Puta madre! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Eward! ¡Suelta! ¡Esa paloma! ¡Es una orden directa! ¿Lo entiendes bien? ¡Señor! 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 Y se fue la paloma ¡Ah! Un objetivo entero En serio ¿En serio? ¿Yo soy la paloma? ¡Ah sí! Hola palomita Uber Hola palomita Buena palomita Buena palomita Dale palomita, dale, dale ¿A dónde tenemos que llegarte? Puro paloma Ojo, se están sacando la mierda Paloma mensajera La chucha ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego Puta, ¿y qué? ¿Se bajaron su propio tanque? ¡Ah, no! Tienes la suerte del diablo, Townsend. ¿Eso crees? Tenemos nuestras órdenes. Pero son las ciegas. Y hay algo de suerte. ¿Cuál de los dos acabará con nosotros antes? ¡Ya me harté de tu voz, Magmanus! Señor, sí señor. Cállate, p***, ponme jodiendo. ¡Fuga de combustible! Puta, ¿no? ¡Queremos un respiro! ¡Queremos un respiro! ¡Vamos, ves! ¡Vamos, ves! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Mata! ¡Se detuvo! ¡¿Y tú te vas a quedar ahí parado?! Pero si su chamba es manejar, güey, no jodas. ¡Ah, demonios! ¡Hay mucha niebla! ¡No puedo ver más de 20 yardas! ¡Atravesemos el campo! ¡Edward, yo conduciré! ¡Sala reconocer el terreno! ¡Ah, qué pendejo que es! ¡No te hagas el héroe! ¡Sólo haz tu trabajo! ¡Qué pendejo! ¡Queremos pasar de una pieza, sí, Edwards! Si encuentras problemas, estamos a tu lado. Estamos, Jodios. Y bueno, gente, hasta aquí el capítulo de la video. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, si no lo han hecho, denle like. Compartan el video, que se ayuda mucho. Sígueme en todas mis redes sociales. Dejo los links acá abajo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!